Coca con Verde, estábamos tomando ¡Saltando! Coca con Verde, estábamos tomando Cuando esa chica pasó por mi lado Coca con Verde, estábamos tomando Cuando esa chica pasó por mi lado En la mitad la vi bailando Todo el mundo la miraba, todo el mundo la deseaba Tan sensual ella coqueteaba Con su mirada todo conquistaba ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! ¡Epa! A todo el mundo es enloquecer ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! A todo el mundo es enloquecer ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! Si no se cuenta se robó mi querer ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! A todo el mundo es enloquecer ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! Si no se cuenta se robó mi querer ¡Esa mujer! 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 ¡ Porque aparecen en todas partes Me gustan las mujeres, me gusta tomar Ir a los bolillos, ir a bailar Me gustan las mujeres, me gusta tomar Ir a los bolillos, ir a bailar Baila, 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 baila De aquí en pasar, de aquí en pasar A mover la cintura Las mujeres me gustan mucho Porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho La cantina, un trago tomar Las mujeres me gustan mucho Porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho La cantina, un trago tomar Baila, 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 baila morena Me gusta, como lo baila, como lo gusta Matías Eres tan bonita, eres toda una diosa Eres tan coqueta, hija y hermosa Eres tú mi niña, el sueño de mi vida Tus ojos me enloquecen Tus ojos me enloquecen Tu boca me enloquecen Como deciste que te amo Mujercita presumida Como deciste que te amo Que te amo, que te amo, que te amo, que te amo yo Como deciste que te amo Mujercita presumida Como deciste que te amo Que te amo, que te amo, que te amo yo ¡Rico! Para que lo bailes Y de Cartabal 2019 ¡Guachamada! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! No te hagas de rogar, venga yo Te quiero más y más, no me hagas esperar Nena, no te hagas de rogar, nena yo te quiero más y más No me hagas esperar Nena, yo te quiero, tu cuerpo me enloquece Nena, me enamoré de ti, sin darme cuenta me enamoré Nena, yo te quiero, tu cuerpo me enloquece Nena, me enamoré de ti, sin darme cuenta me enamoré ¡Solo con palmas! Nena, hey, 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 quiero yo tu amor Nena, hey, 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 me enamoré de ti Nena, hey, 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 quiero yo tu amor Nena, hey, 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 me enamoré de ti ¡Arriba, hey! ¡Baila, baila, baila, baila! La gente de La Puna Tijara, Pahuaca Chorrillo Para mis amigos de la Chaca Goza, goza, goza con Pachamama Loco, 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 todo se dice que estoy un poco loco Tú vienes a ver si vida que loco, loco yo estoy por tu amor Loco, 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 todo se dice que estoy un poco loco Tú vienes a ver si vida que loco, loco yo estoy por tu amor Las noches son largas y loco le estoy por ti ¡Loco dice! Mi vida ya no vale nada y loco soy amor ¡Crazy! Estoy muy crazy ¡Crazy! Estoy por vos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Crazy! Estoy muy crazy ¡Crazy! Estoy por vos ¡Crazy! Estoy muy crazy ¡Arriba, crazy! ¡Crazy! Estoy por vos ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Crazy, no estoy muy crazy Crazy, no estoy por más Ven y ven y yo ¡Saltado! ¡Vamos a hacer el amor! Y dale, dale, dale Bolivia Como lo van a Ovinos Aires Al amigo Maurito Orlando Arias Pizador Goza, goza La gente de Mendoza Fíjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Oh, 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 quiero que te junte a mí Todos los días solo te encendí Loco, loco de amor Loco, loco por ti Loco Por ti mi amor La botella Pasada, pasada Como lo bailamos este carramal 2019 Pachamama ¡Fuuh! Déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que te junte a mí Todos los días solo te encendí Loco, loco de amor Loco, loco por ti ¡Eso! Loco, mi amor Por ti, por ti Para que lo bailen los amigos remiseros Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Hey, hey Haciendo el amor Oye, chico Baila San Roque El baile del Tresito Tú tienes que bailar El baile del Tresito Tú tienes que bailar Levantando la mano De aquí pa' allá De aquí pa' allá Levantando la mano De aquí pa' allá De aquí pa' allá E-oh, 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 e ¡Celule! ¡Celule! ¡Saltando! Saltando, 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 tiene que bailar esa mundial Saltando, 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 tiene que bailar ese ritmo Levantando las manos, de aquí o allá, todo el mundo cantando De aquí o allá, levantando las manos, de aquí o allá, todo el mundo cantando De aquí o allá Pachamama tiene que gozar Y aquí vaya, y aquí vaya Para la orejona, sacude Mali Para todo Bolivia Pachamama Gracias